El lunes se entregaron los premios Magia Hoy tenemos como invitados a los cuatro magos ganadores Carlos Barragán, Adrián Guerra, Mr. Daba, Matías Race Y vamos a empezar con... Mirá qué lindos los premios, qué divinos Con Carlos Barragán, a ver, Carlos, ¿qué nos va a hacer? Bien, claro Mira, creo que estoy en tu casa, se me fue un poco la mano Si me aguardás un segundo, tomame el tiempo, me pongo algo más cómodo y vuelvo Un segundo, muy bien Qué raro, no le gustó cómo se vistió para mí Me vestí mal para vos, no es que me vestí mal para vos No, 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 pero estás precioso, así me gustó, me gustó mucho Susana, te cuento algo que seguramente vos sabrás Yo cuando era adolescente trabajaba en un club nocturno Y todas las noches hacía el mismo efecto Lo hacía con una botella Tenía además dos tubos En un tubo tenía un vaso Y como era muy chico y era adolescente Siempre tenía una botella de repuesto para cualquier eventualidad Claro que hoy voy a volver a hacer lo mismo en tu programa Y hace mucho que no lo hago Voy a tapar el vaso, voy a tapar el tubo Y las cosas van a cambiar de lugar Ahí va, eh Ya está ¿Ya cambiaron? El vaso está donde estaba la botella, la botella donde estaba el vaso Lo más difícil de hacer es volver todo a su lugar Pero hoy lo voy a hacer de vuelta Ahí va Ahí está El vaso está donde estaba la botella, la botella donde estaba el vaso Siempre pasaba lo mismo Yo escuchaba una musiquita como esta mientras yo hacía esto Porque todas las noches yo lo repetía Y tenía el vaso, la botella, la botella, el vaso Donde está el vaso tiene que aparecer la botella Donde estaba la botella tiene que aparecer el vaso Y si es lo que hay que hacer, hagámoslo Aquí tenemos la botella, aquí tenemos el vaso Y como te decía antes Lo que hay que hacer es cambiar, volver todo a su lugar Y bueno, si es lo que hay que hacer, hagámoslo Aquí tenemos la botella, aquí tenemos el vaso Vamos Vamos a volver de vuelta Aquí tengo el vaso, aquí tengo la botella Lo que hay que hacer es que el vaso pase donde está la botella La botella, donde está el vaso Así que entonces Bueno, aquí está la botella, aquí está el vaso Vamos a cambiarlo de vuelta Y si tengo que poner aquí el vaso, la botella, la botella, el vaso Y no se olviden que siempre Siempre hay que tener una botella de repuesto para cualquier eventualidad Espera que lo vaya a volver a repetir Lo voy a volver a repetir Aquí tengo entonces los dos tubos, tengo el vaso Tengo la botella Y donde está el vaso tiene que estar la botella Y bueno, hagámoslo Aquí está la botella, aquí está el vaso Y... Pará, vamos de vuelta Porque aquí tengo el vaso, tengo la botella Y donde está la botella tiene que estar el vaso Donde está el vaso la botella Y no se olviden que siempre hay que tener una botella de repuesto Para cualquier eventualidad Muchas gracias Buenísimo El otro día en el Centro Cultural Borges, en la Función Un señor me dice, ¿por qué no lo hace con un solo tubo? Ok, perfecto Entonces es difícil hacerlo con un solo tubo Pero si doy vuelta al tubo tengo una botella Si doy vuelta al tubo tengo el vaso Si doy vuelta al tubo tengo una botella Botella, tubo, vaso, botella, tubo, botella, vaso, botella Tubo, vaso, botella, tubo, botella, vaso, botella Tubo, ya estoy más mareado que ustedes, no se hagan problemas Porque esto se hacía con el vaso, la botella Si, era la botella, el vaso Y lo que tenía que hacer era cambiar las cosas de lugar Claro, aquí tengo que tener entonces la botella Aquí tengo que tener el vaso No, para, es volver todo a su lugar Sí, claro, aquí tengo que tener la botella Aquí tengo que tener el vaso No, espera Espera, era esto, sí Cambiar la botella Ah, no se olvide un detalle, Susana Siempre es importante tener una botella de repuesto Para cualquier eventualidad ¿Para qué vamos? Seguimos, seguimos Porque esto viene así, acá tengo el vaso, la botella Tengo el vaso, tengo la botella Donde está el vaso, tiene que aparecer la botella ¡Ay, Dios mío! No, espera, de vuelta No, no, sí, ah, la botella, el vaso Sí, estaba bien Sí, no, lo que pasa es que me olvidé de algo Siempre hay que tener una botella de repuesto Para cualquier eventualidad Una noche, vos sabés que la otra noche Me preguntaron si no lo podía hacer con una botella marcada Así que hoy lo voy a volver a repetir Voy a marcar una botella Sí Como lo hice el otro día Y los premios Aquí tengo la botella marcada Ahora debo pasar el vaso a donde está la botella marcada Y la botella marcada a donde está el vaso ¿Y será posible? Y bueno, aquí tenemos la botella marcada Aquí tenemos el vaso ¡Vale, vale, vale! Volver a hacerlo, volver a pasar todo a su lugar Bueno, es un poco complicado, pero no por eso imposible Aquí tenemos la botella marcada Aquí tenemos el vaso Y no se olviden que siempre Siempre hay que tener una botella de repuesto Para cualquier eventualidad Claro que esto se hacía, si yo mal no me acuerdo Con el tubo que tapaba la botella, ¿no? Tapaba la botella así Y, ah, lo que necesitaba además eran otras dos botellas Porque con otras dos botellas Yo lo que hacía era servir un poco de licor Y... ¡Alala! Como en aquel Club Nocturno ¡Empresionante! Decirles buenas noches, amigos ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Realmente ¡Muy bien!